Música Sí señor, junto con Banca Solidaria, el Banco Agrícola, el FEDA, toda esa institución, hay una más, la Fundación Reserva del País, revitalizada por el presidente Danilo Medina, porque prácticamente no existía, eso estaba de nombre ahí, pero tan pronto llegó el presidente Danilo Medina y en el 2012 dijo, no, esto hay que ponerlo a funcionar, porque además tiene una función muy importante, y ya tú te encargarás de eso, Rosarrita, después que recibamos a Kenia, porque Kenia aquí es la que comienza todas las entrevistas con el Café Santo Domingo, Industrias Vanileja, nos llega aquí Indubán, a Rosa le encanta, a todo el mundo sabe. Muchas gracias, ¿cómo hago yo ahora? Ya me brindaron, no importa. No importa, aquí bebemos dos y tres veces Café Santo Domingo. Sí, señores, esto no juega, no. Usted necesita ver algunos números que tiene ahí, no se preocupe, que ya llegará el tiempo. Vamos a hablar de la Fundación Reserva del País. Es que me brindaron este mismo café ahorita. Ajá. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tras batidores para que cuando yo enterara aquí, tú sabes, ya yo tuviera... Ánimo, fuerza. Sí, 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 en tono. Así que voy a continuar tomando todo un poquitito más. La Fundación Reserva del País tiene una particularidad, y es que mientras las otras instituciones prestan directamente a los emprendedores y a determinados programas, como el FEDA, que va a las visitas, sorprende esta cosa, la Fundación Reserva del País presta a instituciones que a su vez prestan. Explíquenos usted, usted que sabe de mondongo, desenreda esta tripa, como decían antes, en mi pueblo. Bienvenida, Rosa. Bueno, muchísimas gracias, muy a gusto siempre. La verdad que nos sentimos muy contentas porque cuando el presidente Danilo Medina quiso que se reactivara la Fundación Reserva en vista de que en sus orígenes el objetivo que animó a que se creara era que se le prestara a instituciones que a su vez prestan, es decir, que fuera una institución de segundo piso para que le prestara a instituciones de carácter solidario. En aquella ocasión eran solamente las organizaciones no gubernamentales. En esta ocasión son las instituciones, vista de una manera más amplia, no solo las asociaciones sin fines de lucro, sino las cooperativas, que también tienen un carácter solidario. Entonces, esa motivación que tiene el presidente de que se activara esta institución para que le prestara, es decir, para que nosotros le diéramos recursos y ellas pudieran tener mayor disponibilidad para prestarle a los microempresarios, fue realmente una decisión sumamente atinada. Y digo que nos alegra mucho porque nosotros hemos venido teniendo un crecimiento sostenido desde que se reactivó. Tanto así que ya hoy día, de manera, diríamos, acumulada, ya nosotros llevamos unos 3.274 millones de pesos que hemos aprobado a 52 instituciones. El año pasado ya nosotros colocamos más de 900 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de unos 937 millones de pesos, de esos 3.724 que tenemos acumulados. Eso es importante. Eso es en los 5 años, diríamos. Sí, desde que comenzamos, que fue en el 13, diríamos, nuestras aprobaciones crediticias, hasta finales del año pasado. Eso lleva 3.724 millones. Cuando llegamos había solo 5 millones de pesos. 5 millones. Correcto. Y hemos podido ir aumentando año tras año las aprobaciones y también los desembolsos, porque la diferencia casi siempre es entre 100 a 200 millones entre las aprobaciones y los desembolsos, lo cual obedece al plan que se aprueba, que por demanda misma, sobre todo, de las mismas instituciones a quienes nosotros le vamos a prestar. Es decir, no tomar todo el dinero que ellas nos solicitan y préstarlo de una sola vez. Algunas que les interesa, que se les preste de una vez, pues lo hacemos. Pero si no, ellas solicitan un plan de desembolso para no tener que pagar los intereses por la totalidad del préstamo, sino que van pagándolo en la medida en que, de acuerdo a ese plan, nosotros vamos desembolsando. Entonces, ese aumento sostenido que nosotros hemos ido teniendo, pues la verdad que ha contribuido mucho. Primero, nos sentimos satisfechos porque hemos podido lograr un poco más de las metas que nos trazamos el año pasado. Y esto ha sido por esa misma demanda de estas instituciones y por la disponibilidad que nosotros teníamos. Pero también porque esto implica un impacto importante en la población microempresarial, que en definitiva es lo que más nos preocupa y para lo cual fundamentalmente estamos. Es decir, a ver si lo pongo más claro, nuestro objetivo fundamental es poder contribuir junto con otras instituciones, aumentar la disponibilidad del crédito para los microempresarios y microempresarias. Pero entonces ahí viene lo que tú decías. ¿De qué forma lo hacemos nosotros que no lo hacen otras instituciones del Estado? Nosotros lo hacemos a través de aquellas instituciones de carácter solidario, como son las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro, que de plano tienen sus carteras de crédito microempresariales. Al disponer de más recursos, el impacto es mayor. En ese sentido, ya nosotros tenemos, diríamos, acumulado unos 92.000 beneficiarios. Y pues, diríamos, el año pasado, con los fondos propios del año pasado, pues ya nosotros hemos beneficiado unos 24.000. Es decir, que son 24.000 del año pasado, pero acumulado 92.000 que ya nosotros hemos podido impactar con los fondos que nosotros hemos venido colocando poco a poco a esas instituciones. Y hay que decir que esto es importantísimo en los planes de gobierno de reducción de la pobreza y sobre todo de estímulo a la micro, la pequeña y la mediana empresa. Pero también no solamente la disminución de la pobreza, lo cual es vital, y como decíamos, una de las estrategias fundamentales de nuestro gobierno, sino también que contribuye a la disminución de la desigualdad. Y eso también es un punto importante. Y eso es algo que realmente yo podría decir que está caracterizando al gobierno. O sea, el gobierno se ha preocupado por desarrollar políticas públicas que contribuyan a que los sectores con más dificultades, con mayores dificultades, puedan tener también mayores oportunidades. Y de eso se trata. Entonces, al tener esas mayores oportunidades, pues definitivamente las desigualdades van reduciéndose un poco. Y es fundamental, porque tanto como decía, la disminución como tal de la pobreza es importante, pero también es la disminución de las desigualdades. Y nosotros tenemos como gobierno el criterio de que si bien es necesario que nuestros índices macroeconómicos sean buenos, estos índices tienen que verse reflejados en esa mayor y mejor distribución de los servicios que el gobierno ofrece, de los productos como tal. Y bueno, ahí entramos nosotros como reservas del país. Así es. En estos días, Rosa, a partir, bueno, en esta misma semana, ya se dio a conocer una noticia que debe ser interesante. Me gustaría que la revisáramos un poco. Porque ustedes manejan microempresas, pequeñas empresas. No las manejan ustedes, las manejan los beneficiarios de esas instituciones a las que ustedes les prestan. Es la decisión que tiene que ver con el anticipo que pagaban las micro, y las pequeñas y las medianas empresas, que el gobierno acaba de disponer, que no se cobre ya el anticipo, tal como se hacía o se ha venido haciendo hasta ahora. Esto también va a tener un impacto positivo en este sector, con el que ustedes están tan conectados. Y me gustaría oír tu opinión sobre eso. Sí, mira, de plano, la forma también de gobernar, valga la redundancia, de nuestro gobierno, es muy democrática. Y nos gusta mucho escuchar cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas en los diferentes sectores. En ese sentido, hay que notar que hay muchas comisiones que se han ido creando y una de ellas es una presidencial que está al frente de ella, el ministro de la Presidencia, en donde se ha creado y se ha convocado tanto a las instituciones gubernamentales que tienen que ver con las MIPIMES como también a representantes del sector privado. En ese sentido, una de las preocupaciones que ahí salió fue justo lo del anticipo y cuánto era que tenían que pagar para, diríamos, cumplir con la DGI. También en esas reuniones participa el director de la DGI. Y en ese sentido, pues, se pusieron los puntos en la mesa y se quedó que iba a hacer una evaluación y se estuvo trabajando mucho en ese sentido. Y se prometió que en este año ya, diríamos lo que podría ser una demanda del sector MIPIMES, pues, iba a quedar resuelta o esa demanda iba a quedar resuelta. En ese sentido, sabemos que hay una clasificación, una reclasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas que, mediante la ley, si mi memoria no me falla, es 488, creo que guión 08 o guión 8, pues, clasificaba a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre 1 a 15, las microempresas de 1 a 15, etcétera, etcétera. Esto no se ajustaba mucho con lo que en Centroamérica, diríamos los parámetros de Centroamérica. Y dificultaba un poco, cuando se iban a estas reuniones, que pudiera salir una estadística que pudiera reflejar también lo que pasa en nuestro país junto con las de Centroamérica. Y esa fue una de las razones por las cuales, pero además, ante las asociaciones sin fines de lucro, habían adoptado que fuera de 1 a 10, por ejemplo, las microempresas. Es decir, empleados, número de empleados. Número de empleados, correcto. Cantidad de empleados por empleados. Así es, correcto, correcto, que no había especificado. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que se tiene una clasificación mucho más ajustada a lo que son otros países. Y entonces, se ha determinado que de 1 a 10 empleados es una microempresa. Y junto con que tenga una venta de hasta 8 millones, una venta bruta de hasta 8 millones de pesos, va a tener determinados beneficios. Al año. Exactamente. En donde también se va a incluir lo del anticipo. Entonces, asimismo, pues se preparan las escalas para la pequeña y para la mediana. En ese sentido, es un avance importante y una respuesta que el gobierno da a una de las preocupaciones que ha tenido el sector para poder, diríamos, sobrevivir, crecer y desarrollarse mucho mejor con la presión que lo estaba haciendo anteriormente. Además, eso dificultaba y limitaba mucho el asunto de la formalización, que es un elemento que también va ligado. Entonces, deben de tener una formalidad para poder, ¿verdad?, reportar a impuestos internos, pero también eso lleva otros beneficios. En ese sentido, ya será mucho más fácil, porque también la formalización se ha mejorado mucho en términos de tiempo y de lo que tiene que pagar para poder formalizarse. Entonces, es una de las cosas más dentro de lo que es el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que nuestro gobierno ofrece. Es decir, no solamente es el crédito, no solamente son las capacitaciones, las asistencias, el acompañamiento, sino también este tipo de cosas que ayudan mucho a que el sector, como decía, crezca. Quedan todavía temas por resolver, como es el pago, por ejemplo, del ITEVIS, que se hace por adelantado también en determinadas transacciones que hacen los pequeños, los micro, los pequeños empresarios, los que pagan. Esto va a tener también la repercusión importantísima de que mucha gente que no pagaba antes, pues ahora va a decir, tú ves, ahora sí yo pago. Exacto. Ahora sí me formalizo. Claro. Ahora sí puedo. Y eso ayuda mucho, no solamente a los dueños de los negocios, porque, como decía, tienen otras oportunidades, sino a los mismos empleados. Exacto. Porque eso va a favorecer muchísimo más. Y pueden ya ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social. Exactamente. Porque antes un empresario, pequeño, mediano empresario, micro empresario, usualmente se queda en la marginalidad. Es así. Porque es que era abrumador el peso de ese anticipo. Lo que contribuye a la situación de desigualdad y de pobreza que tiene. Exacto. Entonces ese tipo de otras acciones que el gobierno toma son fundamentales. Y quizás ahora instituciones como la Fundación Reserva del País tendrán que prepararse para prestar más. Porque eso facilitará también el que la gente quiera emprender. Claro. Quiera emprender más, quiera dedicarse más a su empresa. Es un estímulo, indudablemente, importantísimo. Ustedes, como ya dijiste al principio, pues la Fundación Reserva del País presta a instituciones que a su vez prestan a otras instituciones. Pero, ¿de qué manera ustedes garantizan que esas instituciones les presten a las otras instituciones y les den además el apoyo que tienen que darle, el seguimiento, el acompañamiento? Lo hace la Fundación Reserva del País. También ese apoyo, ese acompañamiento. Porque también, al mismo tiempo que hemos venido creciendo en préstamos facilitados, el Banco Agrícola, por ejemplo, es récord. Aquellos son 110 mil millones de pesos en los seis años del presidente Medina. Cosa que nunca se había visto en la historia de la República Dominicana. Si anexáramos lo que han hecho ustedes y lo que ha hecho Banca Soledad y el FEDA, por el otro lado, estamos hablando de más de 160 mil millones de pesos. Así es, así es. Estamos hablando de palabras mayúsculas, por lo tanto, ¿no? Así es. Y no solamente es la cantidad, es la calidad con que se han hecho esos préstamos, en que se ha llevado a cabo esa política de préstamos. Es la calidad, porque en el caso de ustedes, por ejemplo, seguro estoy de que hay un acompañamiento a quienes reciben el crédito. Hablamos un poco de eso, porque hay un crecimiento en esto también. Y eso es parte de las políticas de lucha contra la pobreza también. Porque cuando una gente aprende a gestionar finanzas, a gestionar su negocio, a garantizar que no se le va a quebrar porque llevó mal la aritmética, pues estamos hablando también de un programa de lucha contra la pobreza importantísimo. Mira, antes de entrar a eso, un dato que creo que puede ser de utilidad, es que el promedio de los préstamos que se otorgan con los fondos de reservas del país es de 65 mil pesos. 65 mil pesos. Lo que quiere decir que estamos hablando realmente de que es un dinero que llega a las microempresas. Y lo toman en un año o en 18 meses, más o menos, por ahí es que anda el asunto. Entonces, bueno, está llegando verdaderamente a ese sector que se quiere llegar. Y a ustedes han estudiado el fenómeno. Sí, porque desde que nosotros llegamos, nosotros nos hemos preocupado por tener precisamente esos controles. Y estos controles los hacemos en conjunto con las instituciones a quienes nosotros les prestamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros les pedimos que llenen unas informaciones que lo hacen los oficiales de crédito y personal de cada una de las instituciones y nos los remiten. Esas informaciones que nos remiten se las mandamos a la Oficina Nacional de Estadística. Y ellas, cada tres meses, nos hacen un reporte. Eso nos permite a nosotros conocer, pues, cómo está caracterizada la población, a las cuales las instituciones que nosotros le prestamos, le prestan. Es decir, cuáles son sus socios, sus beneficiarios. O sea que ahí tenemos en conjunto, diríamos, como esos controles que son de mucha utilidad. Pero respecto a lo otro que tú nos preguntabas, nosotros tenemos una visión, diríamos, integral. En el sentido de que sabemos que, aparte del crédito, hay algo que es fundamental para el desarrollo de los negocios, o sobre todo de estos micronegocios. ¿Cuál es? Y es el manejo como tal de ellos mismos, es decir, de los negocios de los cuales ellos son los dueños. Muchas veces lo hacen por necesidad, otras veces lo hacen porque quieren, pero en uno que otro caso, y muchas razones más hay, pero en uno que otro caso, hay una buena parte que lo inicia sin tener los conocimientos suficientes para saber cómo el negocio se administra. Mira, yo sé hacer determinado tipo de artesanía, yo quiero, diríamos, montar un taller, yo monto el taller, yo soy muy bueno haciéndola, pero se olvida de que además de hacerlo bien, hacerlo bonito, hacerlo con calidad, necesita administrarlo bien, necesita llevar un registro adecuado. Entonces, al nosotros, primero saberlo, porque, verdad, los libros eso es lo que indican, escritos por personas con experiencia, ¿verdad? Sino que la misma experiencia de nosotros nos lo pauta, nos lo señala y nos lo recuerda permanentemente. Y, pues, el hablar con muchos de ellos, pues, nos dice que, o nos dijo que nosotros teníamos también que dar ese tipo de apoyo. En ese sentido, también, junto con las instituciones a quienes nosotros apoyamos, es decir, junto con las instituciones de intermediación financiera solidaria, a quienes les prestamos los recursos, pues, se levanta la información de cuáles son aquellas personas que tienen las mayores necesidades. Y ellos identifican estas personas, identifican el tiempo o el momento en que se les puede llevar educación financiera. Y nosotros, entonces, les llevamos una educación financiera que les muestra cómo ellos deben de llevar sus libros diarios, cómo deben de llevar su, y evaluar su, su, cada mes, se les explica qué son los ingresos, cómo deben ser registrados, qué son los egresos, cómo deben de manejar sus gastos, si están teniendo dificultades, si es un asunto de bajar los gastos, o es un asunto de buscar dónde pueden comprar mejor. Es decir, les da herramientas para tomar decisiones. Y dicho de manera muy sencilla, definitivamente, ha sido de mucha utilidad para esa población. Hasta el momento, nosotros estamos con, hemos apoyado, cara a cara, más de 16 mil personas, desde el 14 que comenzamos. Hay que tomar en cuenta que son talleres de dos días de duración, donde la población tiene que ser la misma durante los dos días, y si no, nos reciben la certificación. Y entonces, estas informaciones van muy de la mano de lo que es el crédito que tienen esas personas. Ha sido de mucha utilidad, ha sido de mucha ayuda para ellos, lo dicen y lo testimonian mucho. ¿Qué vimos nosotros? Que además de esto, cara a cara, hay muchas que lo aprovechan de maravilla. Hay otros que, como quieran, necesitan un poco más de refuerzo. Depende del tamaño del negocio que tengan, depende del nivel de escolaridad que tengan, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una de las cosas que hicimos y que ha sido un gran logro ha sido el desarrollar una aplicación tecnológica sobre educación financiera. El contenido que damos cara a cara, eso ya nosotros lo tenemos en nuestra página web, y el que quiera puede buscarlo. Basta con entrar a nuestra página www.fundacionreservas.com Entran con solo dar un clic, se registra, y pues dice que le interesa la educación financiera y puede hacer su curso de educación financiera. Cualquiera. Cualquier persona, de República Dominicana, de cualquier otra parte, todo el que quiera entrar a la página, lo puede hacer. Entonces, esto es abierto, esto es gratis, esto ayuda muchísimo a los microempresarios, muchísimo. Entonces, aquello que lo hacen, o sea, que hacen el taller cara a cara, pues tiene el refuerzo aquí. El que no, de una manera también muy sencilla, porque está puesto, está para leerse, pero también tiene audio, tiene algunas animaciones, tiene ejercicios, y también se les da, se les manda su certificación siempre y cuando lo hagan de manera completa y hagan todas sus evaluaciones. En línea. En línea. Y no puede. En su computador, no tiene que ir a ningún sitio, desde su casa. Así es. El que quiera puede hacerlo. Hay otra cosa que también vimos que entra dentro de esa integralidad. No basta con tener las informaciones de qué son los ingresos, los ingresos, o sea, no basta tener los conceptos claros y la orientación de cómo hacerlo. Muchos microempresarios no tienen, no llevan el control en un sistema de contabilidad que es de mucho beneficio para ellos. Y nosotros hemos querido irlo introduciendo poco a poco al mundo de la tecnología para que también esas desigualdades no solamente se dan en nuestro país, sino que se dan también con otros microempresarios de otros países. En donde en países más desarrollados los microempresarios se manejan con sus computadoras y con sistemas adecuados. Sabemos que eso tiene un costo. Nosotros quisimos y lo diseñamos porque esto fue con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Es gratuito también. Lo único que no tiene, diríamos, la facilidad de hacerlo igual que cómo se hace la de educación financiera. educación financiera usted entra, se registra y tiene su página de educación financiera, su app abierta. El de contabilidad es un sistema, una aplicación gratuita. Usted entra, usted se registra, pero tiene que esperar que de industria y comercio lo llamen por teléfono de cualquier centro MIPIME, lo llamen por teléfono porque llegamos a un acuerdo con ellos para que entonces le diga estamos armando un grupo, si a usted le interesa, entonces usted tiene que venir con su computadora y nosotros le ayudamos a bajar, a instalar su app en su computadora. Una vez ya la persona lo tiene y está clara de cómo se usa, entonces nos dan el ok y nosotros le ponemos ya a disposición con la aplicación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer, escuchar, aprender a tener una aplicación que pueda estarla usando. Cómo yo registro, no es lo mismo saber lo que hay que registrar, cómo yo registro en esta aplicación estos ingresos. No es lo mismo una de salón de belleza como una de un colmado. entonces este tipo de cosas ya está, nosotros la tenemos en nuestra página pero no hemos dado las autorizaciones hasta tanto ya la industria de comercio que iba a arrancar este año porque tenía mucha presión, firmamos en octubre y nos pidieron vamos a esperar para ya a partir del año que viene nosotros entonces hacer los ajustes de ese lugar y empezar a llamar a las personas que tienen el interés. Ya nosotros tenemos más de 300 personas que se han inscrito. y lo que quiere decir en las dos aplicaciones. Entonces eso es verlo de una manera integral, no solo ya es el préstamo, es diríamos la educación financiera y la educación financiera con dos tipos de herramientas, una cara a cara a otra mediante una aplicación tecnológica. No solamente es eso sino también es darle la oportunidad de que puedan contar con un sistema de contabilidad de manera gratuita. Esto lo desarrollamos para las visitas sorpresas del presidente Medina que ha estado siempre muy interesado en que también esos beneficios se le puedan llegar a la población rural y a esa población diríamos sobre todo muchas de ellas agropecuarias. Y pues el plan piloto dentro del proyecto se desarrolló con 20 grupos y ya ellos tienen instalados esas dos aplicaciones como también la de comercialización que es para ofertar los productos que ellos están produciendo. Pues ya a partir de este año se van a aumentar en 35 grupos más hasta llegar hasta el final de este periodo de gobierno a tener unos 50 más es decir para contar con unos 70 grupos que hayan podido tener estas facilidades. ¿Y estos grupos de qué tamaño son? Son diversos son de los grupos de la visita sorpresa en total esos 20 hacen un suman unos 3 mil y algo de personas. Un grupo numeroso. Sí pero también sobre todo nosotros lo vimos para el manejo de las asociaciones o sea ellos pueden bajarlo para tenerlo de manera particular pero sobre todo para el manejo de las asociaciones hay asociaciones que toman préstamos por ejemplo del FEA pero entonces ellas tienen que canalizarlo a cada una de las personas que forman parte de esas instituciones esta aplicación le permite llevar ese control a quien fue que yo le presté no tienen que hacerlo en un cuadernito igual también hay algunos grupos por ejemplo que venden leche entonces el control de quien me trajo que cantidad de leche es muchísimo más fácil llevarlo en un sistema computarizado que tener que llevarlo en un librito entonces son beneficios el sistema le permite una serie de cosas le calcula una serie de cosas con facilidad entonces son una serie de beneficios por eso decía nos sentimos muy alegres porque superamos la meta de colocación pero hemos podido también apoyar a las MIPIMES tanto de comercio servicios de producción de otra manera porque muchas de esas asociaciones son grandes pero cada uno de los que lo conforman no siempre son tan grandes sino que son pequeñitos también entonces esto esto ha sido de nada ha sido exitoso y es un aporte en la lucha contra la pobreza es así indudablemente es así y en la formación de conocimiento es así porque ustedes están protagonizando un fenómeno importantísimo que es el de llevar el computador llevar la tecnología las tecnologías de la información y la comunicación como se dice al campo es así al campo nunca se había visto eso en la República Dominicana que una de estas organizaciones campesinas pudiera a través de un computador hallar al que tiene acceso a la red wifi entonces la red wifi la red alámbrica además garantizamos de que ellos puedan tener como quiera un acceso sin ningún tipo de inconveniente para que eso pueda funcionar se está también resolviendo en parte el problema de la brecha digital claro la brecha digital haciendo que esta gente la mayoría gente pobre microempresarios la mayoría organizaciones campesinas muchas de ellas organizaciones de toda naturaleza pero emprendedores al fin y al cabo pues entonces tienen una herramienta importantísima y se está construyendo un conocimiento es así y hay algo que también vale la pena resaltar y es el trabajo nuestro y yo creo que también es una tónica de nuestro gobierno el trabajo nuestro está haciendo muchos esfuerzos en hacer alianzas o sea nosotros hacemos muchas alianzas por ejemplo para este proyecto nosotros además de ejecutarlo nosotros como tal nos hemos aliado al Indotel porque ellos son los responsables de disminuir justo esa brecha de que si hay que llevar a un lugar a donde no tienen el acceso a internet lo puedan tener por un lado pero también ellos fueron los que nos donaron en su momento las computadoras que les llevamos a esos grupos entonces el FEDA con quien tenemos una alianza hace varios años es el que se encarga diríamos de identificar cuáles son esos grupos que ellos entienden que tienen ese tipo de necesidades para priorizar por ejemplo cuando se seleccionaron esos 20 dijeron nos vamos a coger todos los que están más desarrollados como es un piloto vamos a tomar de los que ya son más grandes pero vamos a tomar de los que son más pequeños y entonces pues esta identificación la hizo el FEDA y hemos estado trabajando de la mano y así pasa por ejemplo para lo que vamos a hacer en este año con los microempresarios pues nos hemos aliado al Ministerio de Industria y Comercio como decía a través de los centros MIPIMES el trabajar en alianza potencia el trabajo no es nuestro interés iniciar algo y pues hacerlo todo uno tiene la coordinación por ejemplo de una serie de cosas pero esa coordinación va de la mano con las ejecuciones y los aportes de otras instituciones del gobierno y por qué no también de otras que no son también gubernamental que es lo que nos caracteriza que es con las cooperativas y las asociaciones en fines de lujo una cosa importante en todas estas instituciones que como Fundación Reserva del país como Banca Solidaria como los propios Centros MIPIMES todas estas iniciativas es la estabilidad la estabilidad y es el cómo van a permanecer cómo van a permanecer porque es necesario que estas instituciones permanezcan con estas políticas además que permanezcan y tiene que ver con el acceso a fondos frescos como la Fundación Reserva del país gestiona de tal manera que ya llega a un punto en que no necesita por ejemplo que el Estado o el gobierno esté constantemente inyectándole fondos porque llega un momento en que se puede gestionar con la propia dinámica que ya ha generado el sistema que ha creado de tréstamos de retorno etcétera háblanos un poco de eso antes de que nos vaya porque esta gente empieza a hacer señas casi ya tú te estás refiriendo en el caso de nosotros como Fundación de Fundación Reserva del país bueno justo ya este año el gobierno y nosotros hemos conversado que nos ha hecho un buen aporte para nosotros haber ido fortaleciendo nuestra cartera de crédito y pues ahora queda pues que el banco continúe dándonos determinado apoyo y nosotros también por otro lado vamos a iniciar la exploración con otras instituciones nacionales o internacionales que puedan otorgarnos créditos a una tasa razonable pues experiencia de alguna forma tenemos creo que ya hay una cartera suficientemente grande como para poder presentar también resultados hasta el momento nosotros tenemos Cero Mora y eso habla muy bien de las mismas instituciones como también habla muy bien del manejo nuestro entonces vamos a iniciar explorar en este año pero también tenemos una vinculación con el banco que nos respalda y también así como tenemos un grandísimo agradecimiento por parte del gobierno por la conciencia del presidente de reactivar esta fundación también tenemos un agradecimiento del banco en el sentido de que también nos está acompañando también nos está apoyando entonces yo diríamos que estamos muy bien respaldados pero ya de plano pues indica que ya nosotros o sea estos resultados que ya nosotros vamos cada vez asumiendo algunos gastos más pero también que podemos ir a presentar nuestros resultados y a buscar recursos por otro lado entonces nada yo creo que vamos bien ¿qué diferencia a la fundación fundación reservas del país de un banco por ejemplo porque son dos cosas totalmente indiferentes es el carácter social y la misma regulación legal pues lo determina al final los dos prestamos pero como reservas del país está caracterizada por hacer un trabajo de carácter social nuestros créditos tienden a ser un poco o sea más con una tasa de interés menor que la que el banco está colocando ofreciendo y esto es porque lo que queremos es que las instituciones de intermediación a quienes le prestamos también bajen pues su tasa de interés entonces en esa medida estamos beneficiando ese segmento de población que tiene la necesidad de no contar con tasas muy altas entonces está por ejemplo la banca solidaria que presta una muy buena tasa y entonces está por otro lado el segmento de instituciones de carácter solidario financiero solidario que también si baja más la tasa también es un beneficio que tiene ese sector microempresarial hay algo que me gustaría señalar o sea en ese sentido no hay ninguna competencia ni nada estamos muy claros tanto nosotros como el banco hay algo que también me gustaría señalar que fue un logro del año pasado y es que uno de los puntos esenciales el presidente había dicho una vez que todas las instituciones del gobierno deben de aportar su granito de arena para lo del cambio climático entonces lo que es la adaptación y la mitigación al cambio climático que pueden hacer cada una de las poblaciones para contribuir a ello además de que deben haber grandes proyectos para grandes diríamos empresas que deben hacer esfuerzos mayores pero también se entiende que hasta los más pequeños tienen que contribuir a ello en ese sentido nuestra responsabilidad pues nos ha llevado a que nosotros también hagamos ese aporte y además de estar administrando unos fondos del fondo verde del clima que es diríamos uno de los principales fondeadores a nivel mundial para cambio climático pues nosotros el año pasado mediante un acuerdo con el con la embajada británica pues hemos desarrollado unos manuales para microempresarios especializados bien sea para diríamos adaptación y mitigación bien sea para aquellas microempresas de comercio o servicio como también aquellas microempresas de carácter agropecuario igualmente también hay el manual hay un manual para aquellos que van a ser capacitadores y ya desde este año nosotros vamos a iniciar junto con las instituciones a quienes les financiamos para que ellas identifiquen cuáles grupos les puede interesar pues participar en estos talleres sobre microempresa y cambio climático con la finalidad de que luego de que tengamos el producto de finanzas verdes puedan estar algunos de ellos interesados en tomar algún crédito para ir mejorando diríamos y aportando a disminuir las emisiones de carbono pero la mitigación y la adaptación son fundamentales porque esa es una población muy vulnerable si vulnerables somos todos en sentido general más nosotros como como isla los microempresarios de tanto de comercio de servicio como agropecuario son mucho más entonces también ahí estamos fue un gran logro que pudimos diríamos diseñar estos manuales junto con la embajada británica y este año ya vamos a iniciar esos talleres y luego o diríamos en este mismo año también se va a diseñar una aplicación tecnológica relacionada con esos manuales ustedes estuvieron presentes en la cumbre del cambio climático recientemente en Praga en Checoslovaquia fue no en Polonia en Polonia con un clima terrible pero ahí estuvimos terminamos enfermas pero ahí estuvimos la actividad fue muy exitosa hubo muy buenos logros todavía hay cosas pendientes pero tuvimos la oportunidad de formar parte de la delegación oficial se dio una bonita y muy útil relación entre los que formamos la delegación y bueno lo que nos toca es continuar trabajando nosotros por nuestra relación con el Fondo Verde entendíamos que era en este caso importantísimo estar presente y además pues el poder participar aportar y estar a tono por donde va la línea en ese sentido para poder seguir realizando y sería bueno que en una fecha que podemos prever para pronto tú regreses para que hablemos ya concretamente de esto de esta relación comercio empresa etcétera crédito y mitigación de los efectos del cambio climático podrías hacerte acompañar además de gente que maneja también los temas y que fueron parte de la delegación con ustedes con la Fundación Reserva del País porque es un tema importantísimo pero yo quiero que no se termine la entrevista sin decir que todo esto es parte de un esfuerzo del presidente de la República y del gobierno dominicano por enfrentar un problema un problema vamos a llamarlo así una tragedia porque para mí es una tragedia de la de los miles y miles y miles de dominicanos y dominicanas microemprendedores que estaban en las garras de la usura de la usura que con mucho valor con mucha valentía el presidente de la República en más de una ocasión dijo todo esto va en la dirección de arrancarle a la usura a los micro pequeños y medianos empresarios que se veían obligados a tomar crédito a montos que no les permitían crecer nunca les iban a permitir crecer que esto es parte también de una política fundamental dirigida a esto de modo que la verdad que yo pienso que nosotros nos hemos desarrollado como gobierno políticas públicas muy certeras y siento que se está realizando un trabajo de mucha responsabilidad con mucho compromiso con mucho interés y deseo de que podamos disminuir la pobreza de que podamos aumentar el empleo trabajo que se ha hecho con bastante diríamos coordinación y yo pienso que los resultados están ahí están en las MIPIMES pero están en la educación están en la seguridad social están en diríamos las viviendas que se han construido están en la comunicación que están en el crédito de comunicación están en el crédito solidario entonces hay mucho o sea siento que se están atendiendo los temas internacionales se están atendiendo con muchos criterios con mucho compromiso y la verdad ya en términos personales me siento muy orgullosa de formar parte de este gobierno con estos resultados y con este norte de trabajar para disminuir diríamos las desigualdades también en nuestro país así es y ya usted sabe si usted necesita crédito no necesita ir al módico 20 ni al módico 30 definitivamente que es un crimen es un crimen la usura ese es un crimen busque cualquiera de las instituciones que son financiadas por reservas del país y si no ustedes se los mandan a Mayra para Banca Solidaria Banca Solidaria hay tantos programas de crédito que han liberado a la gente están liberando a la gente porque también está esta capacitación que es importantísima de todo eso vamos a seguir hablando tiene ese compromiso y ustedes bueno tienen el compromiso de seguirnos acompañando aquí para que sigan aprendiendo que no necesitan el módico 20 ni buscar cuartos por ahí no 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 hay instituciones y me gustaría que hablemos de las instituciones a las que fondea es decir a las que Fundación Reserva del país donde están como acceder a ellas cuáles son las más importantes las más chiquitas las que también porque esto es clave para que la gente sepa donde ir y cooperativas y asociaciones infinitas de lucro que hacen un trabajo con mucha seriedad exacto exacto quédense ahí porque tenemos además de una entrevista tan buena como esta otros contenidos no se muevan del canal 4RD gracias Rosa gracias a ti por la invitación gracias a ti